Gracias. Gracias. ¿Sí sabían la política del Gobierno en materia de asuntos sociales? Sí la conocían. Bueno, porque nosotros nos presentamos, cuando hay unas elecciones, nos presentamos con un programa electoral que es conocido por todo el mundo. Cuando te inicia en un cargo, en una cartera como la mía, en la Consejería de Asuntos Sociales, al tiempo, al poco tiempo, tú marcas unos objetivos y unas prioridades en las que tienes que trabajar. Y haces partícipe a tu staff, el que colabora estrechamente contigo dentro de la Consejería, de cuáles son esos objetivos, porque después, evidentemente, tienes que dar cuenta si se han cumplido o no se han cumplido. Y luego, pues todos los años, esos objetivos tienen reflejo en las partidas presupuestarias, en los presupuestos que se aprueban todos los años. Con lo cual, sí eran conocedores de cuáles eran los objetivos que se marcaban al inicio de una legislatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!